lo que creo que mi gente estamos por aquí para ofrecerle y brindarle a ustedes de presentarle su 2024 campeones mundiales los Dodgers una serie muy muy apegada a mí por el simple razón de que soy yanquista y de la forma que perdimos como lucimos en ese último juego es muy 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 lamentable debimos dar más lucha pero ya diciendo eso aquí le presento los campeones de este 2024 como fueron predicados desde el principio por muchos periódico mucho analítico por el simple hecho de payroll de de la calidad de jugadores que tenían en el momento aunque perdieron su rotación casi 20 completa en el año tuvieron mucha baja en la rotación y es increíble como Dave Robert pudo manejar todo eso que pasó este año con los Dodgers felicidades al equipo se lo merecen pelearon por eso y veamos que pasa en un 2025 donde ya lo dan campeón desde ahora por el simple hecho de todos los piches que le regresan para empezar la temporada el mvp de esta serie contra los yanquis fue nada más y nada menos que freddy freeman freddy freeman que estuvo lesionado en la serie contra los me y vio poca acción por el por el hecho vino red y para la serie mundial con los yanquis a darlo todo no le importó vimos cómo corrió vimos cómo batió y por eso es el mvp de la serie mundial nuevamente freddy freeman freddy freeman batió 20 turnovate 5 carreras 6 y un triple para que vean que aunque estaba malo de los pies podía correr todavía 4 horrones 12 rbr 2 bases por bola y su ofensa su defensa lo dice todo fue campeón no necesitaron de otani otani no hizo nada en esta serie mundial pero si tenía a ver a freeman y muchos de asca muchos jugadores que son jugadores de béisbol y tienen ese ánimo todo el tiempo so aquí le presento nuevamente su 2024 el 8 dodgers sus campeones mundiales nuestros campeones mundiales del 2024 en la major league felicidades y nos vemos el próximo año dodgers esto no va a parar necesariamente eso no va a parar y ¡Gracias!